Les voy a hacer el history time de la vez que un gay embarazó a mi novia. Resulta y acontece que en Canadá yo conocí una chica en el año 2018. La chica se llama Cristina. ¿Se llamó? Se llamaba, no sé. Ya no somos como tan amigos. Entonces Cristina era residente canadiense. Yo andaba de paseo porque me había invitado YouTube a un evento. Pero inmediatamente que Cristina y yo nos vimos, hicimos click. Pero Cristina era dominicana. De hecho, la casa de Cristina queda a 12 minutos de mi casa. Yo siempre he vivido en este mismo sector. Bueno, como Cristina y yo intercambiamos los números. Cuando yo vine para acá, tan pronto Cristina también vino para Dominicana. Unos meses después nos contactamos. Yo iba a su casa, ella venía a la mía, íbamos para parques. Entramos en una relación. La relación de Cristina y yo duró aproximadamente dos meses o mes y medio. Después nos dimos cuenta como que nuestra relación no era muy sana. Decidimos dejarlo, pero como amigo. Bueno, como un mes después o 15 días, Cristina me dice que está embarazada. Pero sabíamos que la barriga no era mía. Yo, si no está conmigo, no me importa nada. Pero ella fue donde me buscando ayuda para abortar. Yo soy de la persona que no voy con esto del aborto, al menos que haya una justificación, pero muy, muy, muy buena. No dice que por usted no sacarlo a tiempo, o no usar preservativo, o no tomarte una pastilla anticonceptiva, matar una vida. No voy con eso. Si usted no tuvo la valentía de usar preservativo, usar uno de los métodos anteriores que yo dije, aguante su niña. Bueno, ella me dijo que resolvía. Está bien. Ella en verdad fue y abortó. Bien, a mí no me importó esa cosa porque cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Yo le preguntaba de quién era la barriga, pero ella nunca me decía. En su casa, yo sabía que vivían dos hombres, pero son dos hombres. Uno era su hermano y el otro un venezolano homosexual. Como no estaba conmigo, ya no me importaba saber de quién era el papá, pero yo sabía que no era mío. Bien. Un día, Cristina me dice, mira, vuelvo para Canadá. Ya iban como aproximadamente nueve meses o ocho meses desde lo del embarazo y todo eso. Pero ¿qué pasa? Un día estoy en un parque haciendo ejercicio y llega el amigo de ella, homosexual. De hecho, él y yo habíamos intercambiado palabras varias veces y dondequiera que nos veíamos, nos saludábamos porque como siempre nos veíamos en la casa de ella, nos conocíamos. Resulta y acontece que el homosexual me dice, tú sabes que fulana está embarazada. Ahora, yo, como ella no me dijo que le había dicho a más nadie que había abortado, yo le dije a él, sí. Me dice, ella fue a parir para Canadá. Yo dije, ah, qué bien. Me dice, mira, el problema está en que yo no creo que ella ha ido a parir a Canadá. Porque ahora me está saliendo con un cuento como que el bebé se le murió y yo quiero mandar a alguien a que la cuide a la clínica, pero ella como que no quiere, como que ahí hay algo. Tú que eres amigo de ella, yo quiero saber si tú sabes algo. Digo yo, pero ¿y a ti qué te importa esa vaina? Me dice, lo que pasa es que yo soy el papá de la barriga. Y yo le dije, ¿cómo el papá? Y no se supone que tú eres gay. Me dice él, ¿gay? No, yo no soy gay. Yo quizás sea amanerado, pero no soy gay. Y yo dije, ¿cómo así? Me dice, no, a mí se me va la mano y cosas, pero yo no soy gay. Yo soy amanerado. De hecho, tengo cuatro hijos en Venezuela. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Y qué tiempo ustedes tenían juntos? Me dice, nosotros teníamos tres años juntos. Y yo me quedé como que, todo el tiempo que ella y yo duramos de la relación, casi dos meses, ustedes también estaban juntos, pero no se lo dije, ¿eh? Y yo me quedé como que, ¿qué? Y después yo me puse a averiguar, el bendito venezolano era más mujeriego que el carajo. Y yo, pero Dios mío, ¿cómo nunca yo vi esas cosas? El tipo, bueno, prácticamente, Cristina fue la descarada. De hecho, después yo le hablé, me dijo, ay, sí, ahí había una situación, una cosa. Y yo me quedé como que, diablo, te comportaste como una cochina. Pero bueno, ese era el history time de la vez que el carajo venezolano, que yo pensaba que era homosexual. De hecho, por eso es que no podemos juzgar por la condición, porque yo veía el tipo como muy guay, guay, guay. Yo dije, no, no, no. Ese es homosexual, homosexual. ¿Homosexual, coño? No. Bien.